La lluvia no fue impedimento para que la ciudadanía acudiera a la explanada municipal de San José Chiltepec, en donde se realizó la Feria del Mole, del Tamal y del Pan de Muerto, pues gente del municipio y visitantes abarrotaron las mesas que se instalaron. La inauguración del evento estuvo encabezada por el presidente municipal Martín García y la diosa Centeo del 2019 Lilia López, así como integrantes del cabildo de San José Chiltepec e invitados especiales. Quiero agradecer a cada una de las personas que se dieron cita en este lugar. Vamos a empezar ya con esta degustación del mole, el tamal que se prepara aquí en Chiltepec, esos deliciosos pan de muertos que muy humildemente ofrecen los panaderos de aquí de Chiltepec para que vayan también degustando el sabor y ver que en un futuro no muy lejano pues también puedan hacer sus pedidos aquí en estas panaderías que también ofrece Chiltepec. Chiltepec es rico en cultura, tiene mucho que dar, que ofrecer grandes músicos, grandes carpinteros, excelentes carpinteros, esta cultura de todos los santos y fieles difuntos muy trascendentales, mujeres que también trabajan en la artesanía, que hacen sus costuras, sus bordados. Chiltepec tiene mucho potencial en relación a sus actividades económicas. Posterior a la inauguración, los asistentes degustaron del mole, de los tamales y del pan de muerto que se prepararon para la ocasión. Después las autoridades municipales y la diosa Senteotl hicieron un recorrido para apreciar los altares que las familias colocan en sus viviendas. Ha iniciado pues recién este recorrido por los altares más emblemáticos de San José Chiltepec. Bueno, este recorrido lo está haciendo el presidente municipal y bueno, vamos a escuchar lo que nos comentó. Gracias a todos de que la casa aquí de la familia Yescas Leyva, pues es uno de los altares más trascendentes, más monumentales, más bonitos de los que se hacen en Chiltepec. Ellos destinan mucho tiempo para elaborarlo, para hacerlo y así también destinan mucha economía y para poner todo lo que ustedes pueden observar. Y hoy venimos también a visitarlos y pues a decirles de que también esto que trascienda más, esto es de lo más trascendente, de una de las gerencias más importantes que tiene Chiltepec. Y sobre todo, está hecho de manera tan natural, todas sus flores cultivadas por ellos. El manatario municipal entregó apoyos económicos a cinco familias, la cantidad fue la misma para todas, pues dijo que no se trataba de un concurso, sobre todo porque el edil fue preciso al comentar que en lugar de hacer concursos es importante fomentar la preservación de esta tradición. Y pues gracias a nuestro amigo Bernardo, Bernardo y la señora Concepción que nos reciben en su casa, ellos pues todos los años hacen un esfuerzo por estimular esta parte de la fiesta de todos los santos fieles difuntos. Y también decirles a ellos que vengo con los concejales, con la directora de la Casa de la Cultura, también para hacerles un reconocimiento y al mismo tiempo darles un estímulo. No sé si está por ahí, es de parte de mis compañeros. Creo que no recibimos el asunto económico, el asunto económico de todo el gasto que han hecho, pero sí un incentivo para que pues también ustedes se sientan fortalecidos en esta parte de lo que ustedes hacen, de lo que ustedes realizan. Y pues a nombre de mis compañeros entregamos este pequeño incentivo para que también ustedes puedan continuar con esta parte cultural. A pesar de la incesante lluvia, al municipio estuvieron llegando personas de otros municipios, incluso del estado de Veracruz, como el caso de unas personas de Tres Valles. Cabe señalar que la afluencia fue mucho menor que en años anteriores, esto debido a la situación del clima. Como agradecimiento, el presidente municipal de Chiltepec entregó una mecedora a la diosa Santeotl por haber asistido a todas las actividades que se hicieron en el marco de las fiestas del Día de Muertos. Para Noticieros Panorama, Jorge Acevedo.